Saludo cordial y bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora con toda la información de lo que está sucediendo en la guerra de Rusia con Rusia con Ucrania, noticias de Estados Unidos, noticias de China y mucho más. Mucha atención porque se están moviendo las informaciones en las últimas horas y tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno de los Estados Unidos que encabeza Joe Biden en su visita a Japón, al continente asiático. Y en conjunto con el primer ministro de la nación nipona, el demócrata amenaza a la República Popular de China que en caso de involucrarse en una guerra con la isla de Taiwán para su reunificación, Washington defendería militarmente a la isla. El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió el lunes a defender militarmente Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma y advirtió a Pekín que coquetea con el peligro. El mismo presidente Biden dijo que es un compromiso adquirido y asumido entre ambas partes y que China está coqueteando con el peligro si realiza cualquier acto hostil que ponga en riesgo la soberanía de la isla. Cito las palabras del líder norteamericano. Ha dicho Biden que es un compromiso que hemos asumido y también ha dicho que abiertamente este lunes el inquilino de la Casa Blanca en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en una potencial confrontación directa entre China y Taiwán afirmando que efectivamente Estados Unidos sí defendería militarmente a la isla. El mandatario hizo esas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón en la que se reunió con el primer ministro Fumio Kishida. Ese es el compromiso que asumimos. Esta es la situación. Estuvimos de acuerdo con la política de una sola China. La afirmamos y todos los acuerdos previstos a partir de ahí. Pero la idea de que Taiwán pueda ser tomada por la fuerza no es apropiada. Afectará toda la región y será otra acción similar a lo que ocurrió en Ucrania. En declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Japón Fumio Kishida en Tokio, Biden ha dejado en claro que el reconocimiento de Estados Unidos del principio de una sola China no significa que Pekín tenga jurisdicción para usar la fuerza para tomarla en contra de Taiwán. El mandatario norteamericano ha acusado al gigante asiático de realizar vuelos muy bajos en torno a Taiwán pues ha advertido a la nación china del costo que sufriría en caso de iniciar una guerra. Resultaría en una condena a largo plazo, ha precisado tras haber destacado las sanciones del mundo occidental que impuso contra Rusia por la guerra en Ucrania. China no tardó en criticar la declaración y señaló que está dispuesta a defender sus intereses nacionales en Taiwán. La administración de Xi Jinping inmediatamente sale al paso de las declaraciones del presidente norteamericano Joe Biden a través de su portavoz enviando un mensaje claro para los Estados Unidos. China ha dicho que considera a Taiwán como parte de su territorio y afirma que debe ser reintegrada a la China continental de Xi Jinping, la isla de Taiwán, y si fuera necesario lo harían por la fuerza. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la fuerte capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No se opongan a los 1.400 millones de chinos. Y Joe Biden no dejó a Putin por fuera de su discurso, estas fueron las palabras. Biden también atacó al gobierno ruso, indicando que tiene que pagar un precio a largo plazo, por lo que calificó de su barbarie en Ucrania. No es coincidencia este tipo de comportamiento, sobre todo cuando está en juego un nuevo orden mundial. El tema principal es que se busca la desestabilización de las economías a través de conflictos para prevalecer la economía, la hegemonía económica de los Estados Unidos, como lo es la hegemonía del dólar, dicho por algunos expertos. Hoy la guerra en dos frentes se ha vuelto mucho más compleja debido al aumento de los ámbitos del tema, por ejemplo, el ciberespacio. Y la estrategia de Estados Unidos, frente a sus dos principales, parece centrarse en la creación de aliados y alianzas, más que mantener una superioridad armamentística. La nueva estrategia de Estados Unidos parece centrarse en la creación de una OTAN en el Indo-Pacífico. En ese sentido, el grupo de diálogo de seguridad formado por Japón, Estados Unidos, Australia e India está cobrando importancia y esto se trató en un foro estratégico de estos países que se han mantenido en la alianza para hacerle un contrapeso estratégico a China con intercambios, información, ejercicios militares entre estos países. La tensión entre las alianzas Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China obligarían a los países a elegir una de las dos. Aquí estamos hablando de que si estás con el mundo unilateral, que sería pues que Estados Unidos manejaría el mundo, hoy estás con el multipolarismo, que es lo que viene pregonando Rusia y China y lo que quieren implantar como un nuevo orden mundial. Esta elección influirá en estos ámbitos tan dispares como la economía, la energía, el espacio, la ciberseguridad, las tecnologías G5 y las guerras por las vacunas. Esta nueva polarización podría traer consigo el resurgir de un nuevo movimiento de los países no alineados como el que sucedió en 1961. Mucha atención porque el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos advierte que aumenta un potencial conflicto internacional significativo entre las grandes potencias. Esto no es nuevo. Ya el jefe conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Mark Miller, lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Será que nos vienen avisando de que un posible conflicto sería total realidad? Esto fue lo que dijo en las últimas horas. Nos enfrentamos en este momento a dos potencias globales, China, Rusia, cada una con capacidades significativas y ambas tienen la intención de cambiar el orden basado en reglas, dijo Mark Milley. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos este sábado lo dijo siendo invitado a la ceremonia de graduación de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, en Nueva York, y advirtió a la nueva generación de soldados que el potencial de un conflicto internacional significativo entre las grandes potencias está aumentando. Y también dice que nos enfrentamos en estos momentos a dos potencias globales, China y Rusia, cada una con capacidades militares significativas y ambas tienen la intención de cambiar el orden actual basado en reglas, dijo el alto cargo militar durante su discurso. Lo que quiere decir es que en estos momentos se busca cualquier estrategia para disuadir las economías de los países potencias como China y Rusia a cualquier coste. Milley también instruyó a los cadetes para que se preparen para un mundo que se vuelve más inestable y que tiene el potencial que podría darse en un conflicto internacional significativo entre las potencias y ese potencial ha aumentado y no ha disminuido, aseveró, agregando que al día de hoy se enfrentan desafíos en Europa, Asia, Medio Oriente y África. Según el militar, el país norteamericano ve a Rusia como revanchista y que ha iniciado su operación militar en Ucrania, mientras en Asia se observa a China que repetidamente se convierte en una potencia con política exterior revisionista, respaldada por un ejército cada vez más capaz. Por otra parte, señaló que Estados Unidos también enfrenta una zona asiática a Corea del Norte, que aumenta su arsenal de misiles armas nucleares entregables y a la vez en Medio Oriente y en partes de África, continúa con la estabilidad a causa del terrorismo. Por el lado ruso, ya existe la preocupación de que Moldavia pueda estar residiendo armas por parte de la OTAN, tras los anuncios que hizo la ministra de Exteriores de Alemania, Listros, y en ese sentido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hace pocas horas que Moscú está monitoreando la reacción de las autoridades moldavas ante posibles suministros de armas de la OTAN a esta república. Dijo el lunes a periodistas, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a rey Andrey Rudenko. No estamos tan sorprendidos por las declaraciones de Gran Bretaña como la posible reacción de Chisinau, pero estamos atentos a estos informes porque la constitución de Moldavia establece claramente su estatus neutral, dijo el diplomático al comentar las declaraciones de la funcionaria del Reino Unido tras la posibilidad de enviar suministros de armas de la OTAN a esta república. La semana pasada la secretaria de Relaciones Exteriores, como se lo vengo diciendo, Listros, habló a los medios, por ejemplo al Telegraf, que los aliados de la OTAN estaban hablando y estaban discutiendo el tema de que no solamente Ucrania, sino también Moldavia estuvieran armadas de acuerdo con los estándares de la alianza. Truss respondió afirmativamente a la pregunta sobre si la supuesta amenaza militar de Rusia a Moldavia fue la razón para esto. Por su parte, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, subrayó que no ve garantías de la neutralidad consagrada en la constitución del país para que los proteja. En respuesta al expresidente del país, Igor Dodón, afirmó que una Moldavia neutral no necesita la ayuda militar de la OTAN porque su gente no quiere ser carne de cañón en los cínicos escenarios de los grandes actores. Mucha atención a esta noticia en las últimas horas. Borrell acepta y está haciendo un llamado de alerta porque se han agotado los suministros militares de la Unión Europea. Esto lo está reseñando Hispan TV que dice que el jefe de la política exterior de Estados Unidos advirtió sobre el agotamiento de las reservas militares del bloque, así como consecuencia de ayudas logísticas a Ucrania. El informe que emitió la Unión Europea a través de la web dice que ha hecho hincapié en la necesidad de ver un plan para un verdadero cambio radical sobre la seguridad y la política sobre el bloque europeo que a su juicio está en peligro. El funcionario también habló que existe la preocupación por la situación actual de la Unión Europea, el agotamiento de los suministros militares, cuya razón principal se enraiza en la posición y en el apoyo militar que le han prestado a Ucrania con el conflicto con Rusia que emprendió desde el 24 de febrero. Según Borrell, las reservas se han agotado como resultado del apoyo militar que han brindado a Ucrania y es el ejemplo evidente de las deficiencias, sin embargo, esto se suma a los recortes presupuestarios anteriores y a la falta de inversión del pasado, enfatizó el funcionario. Conforme a lo que dijo Borrell, el bloque se enfrenta a unas brechas abiertas de décadas, mientras que las capacidades de defensa y gasto militar no coinciden con lo que necesitan contrarrestar para las amenazas de seguridad. De este modo, exigió a los estados de la Unión Europea fortalecer la política de seguridad y defensa del bloque para el 2030. Las cifras ilustran tendencias y deficiencias que deben de abornar, señalando que Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar suministros de armas a Ucrania, destacando que el suministro de armas supone echarle leña al fuego al conflicto y este tendría repercusiones trágicas por parte del presidente Vladimir Putin, que en varias ocasiones ha reiterado este tipo de consecuencias. Rusia propone desnazificar a los países de la OTAN. Mucha atención a esta noticia que está emitiendo el diario Hispan TV. Andrei Klimov es un legislador ruso y en las últimas horas ha propuesto la desnazificación más allá de las fronteras ucranianas, abarcando incluso los países miembros de la OTAN. ¿En ese orden de ideas será que tenía la razón el presidente de Ucrania cuando aseveró en alguna ocasión que Vladimir Putin no se iba a detener solamente en Ucrania? Que pueda parecer una mera expresión, ¿no? Es un momento en el que decidiremos si una fuerza bruta puede regir el mundo. ¿Por qué? Si fuese así no tendría sentido tener esta reunión, porque la fuerza bruta simplemente intenta someter a los demás. Es una de las preguntas que les hacemos a nuestros seguidores. El senador ruso, quien encabeza la Comisión de la Protección de la Soberenía Nacional de la Cámara Alta de la Duma Rusa, confirmó en un mensaje de Telegram que la desnazificación de Europa es un tema relevante y no se limita a las fronteras de Ucrania. Klimov destacó que se sigue desnazificando Ucrania en su operación militar, pero que podría continuar el mismo plan en los demás países, sobre todo en Europa, en lo que respecta a los miembros de la OTAN. Al calificar el bloque militar como la mayor amenaza para la paz y la seguridad mundial, recomendó a la comunidad internacional. Promover la disolución de la Alianza Atlántica, además de abogar por una amplia desnazificación, propuso identificar los partidos del neonazismo en los países de la OTAN que hayan alabado, justificado o defendido. Continuar con las ideas y objetivos del exdictador alemán Adolfo Hitler. Conforme al funcionario ruso, se pueden encontrar decenas de miles de rusófobos empedernidos que consagran reavivar el nazismo, lo cual es penalizado en Rusia desde el 2014. La noticia sale al público en medio del aumento de las tensiones entre Occidente y Rusia con Ucrania, por medio de Finlandia y Suecia, que han anunciado de forma oficial su adhesión, su intención de ingresar a la OTAN. Y oído porque la OTSC posee fuerzas suficientes para reaccionar ante una eventual expansión de la OTAN a Suecia y Finlandia. La noticia sale en las últimas horas en donde la organización, la OTSC, se ha pronunciado y aquí dicen que tienen fuerzas y medios para hacer frente a las posibles amenazas relacionadas con la ampliación de la OTAN, declaró el secretario general del bloque Stanislav Sass. Es decir, estamos hablando que esta sería la OTAN de Putin. Contamos con la fuerza y los medios suficientes para responder las posibles amenazas que realmente se manifiesten en respuesta a esta situación, confirmó el domingo Sass en una entrevista con el canal de televisión Bielarus 1. Al comentar sobre la adhesión de Suecia de Finlandia a la OTAN, el secretario de esta organización encabezada por Rusia indicó que esta medida conducirá a una mayor militarización de la región, lo que considera un paso que va a producir aumento de las tensiones y esto no va a fortalecer la seguridad ni siquiera para los países miembros de la OTAN que van a conllevar a un despliegue de armamento ruso y de la OTSC. Pero ¿quiénes la conforman? Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirillistán, Rusia, como líder de esta organización desde 1994 y Tayikistán. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que se conoce como OTSC, es una organización militar regional liderada por Rusia, con sede en Moscú y que busca fortalecer la paz y la seguridad, la estabilidad en el espacio postsoviético e incluye a países como las que ya le he mencionado. En pocas palabras, es una OTAN liderada por Rusia y que le pondrá frente a cualquier expansión de la OTAN en el este de Europa en caso de un choque militar. Ojo a esto. China ayudaría por el tratado de amistad que tiene con Rusia a nivel de cooperación comercial y militar contra la OTAN y Estados Unidos y se activaría la ayuda de la OTSC como país líder de la organización militar liderada por el Kremlin. Es decir, estaríamos a puertas de un conflicto global y Dios nos libre. El ministro de la defensa ruso ha confirmado en las últimas horas haber destruido misiles de largo alcance armamentos ucranianos que iban a ser trasladados hacia la región del Donbass. El portavoz de la cartera de defensa, Igor Konashenkov, señaló este lunes que los misiles rusos de largo alcance atacaron el armamento y equipo militar de la décima brigada de asalto de la montaña ucraniana acerca de la estación de Malin en la provincia de Sitomir, en el noroeste de Ucrania. Según la información, las unidades se dirigían desde la ciudad de Ivano-Frankovs al Donbass, en el este de Ucrania, situado en el este de este país. Ofreciendo detalles, los objetivos golpeados con Ashenkov dio a conocer en las últimas horas que las fuerzas rusas lanzaron ataques contra 48 zonas de concentración de tropas, así como 6 almacenes de municiones, en localidades de la República de Lugansk, actualmente bajo el control de Ucrania. En el marco han informado que la aviación rusa, además de derribar tres aviones de ataque su 25-13 drones en distintas zonas de combate han intensificado, han interceptado dos misiles balísticos Toscao en la provincia de Gerson, así como ocho proyectiles del sistema de lanzacovete Multi-Process Merch en la provincia de Harcourt, ubicado en el este del país. Noticias de última hora.